La Orden del Sol Que San Martín le impusiera Ese incendio de Alamares En su casaca guerrera De Usares Capitana Ardió su alma en Pichincha Y Bolívar deslumbrado Por la belleza de fuego Suscribe con la Amazona En la humareda del campo Al calor de los ideales El sublime pacto amoroso De héroe y capitana Que tremola eternidades De héroe y capitana Que tremola eternidades De batalla en batalla De teniente a capitana Por último coronela Lo ganó con valentía Con valentía y honor Lo logró como mujer Es mujer y ha sido siempre Cantorosa, febril y amante Que más quiere que le diga Manuela mi amable loca Manuela mi amable loca Carajo Carajo Con valentía Con valentía y autor Llegando incomes Con valentía Con valentía Perreo 10 Y Con valentía Arrojín Con valentía Con valentía Sabre Sobre el cielo de Ayacucho, el condor detiene el vuelo, abajo en la pampa roja, triunfa la independencia, en el campo de batalla, el general libertario, asciende a sus oficiales, refugia la Manuelita, luciendo en su pecho el rango de coronela en la patria. Desterrada por la perfidia de Santander y su banda, en el olvido de un puerto se marcha la coronela, fue la insepulta de Paica, así la llamó Neruda, en las espiras nubosas del puro de sus recuerdos, sube Manuel a la gloria de su Bolívar amado, sube Manuel a la gloria de su Bolívar amado. De batalla en batalla, de teniente a capitana, por último coronela, lo ganó con valentía, con valentía y honor, lo logró como mujer, es mujer y ha sido siempre. Manuela mi amable loca, de batalla en batalla, de teniente a capitana, por último coronela, lo ganó con valentía. Manuela mi amable loca, de batalla en batalla, de teniente a capitana, con valentía y honor, lo logró como mujer, es mujer y ha sido siempre. Manuela mi amable loca, de dorosa febril y amante. Manuela mi amable loca, que más quiere que le diga. Manuela mi amable loca. Manuela mi amable loca. Manuela, mi amable.